Bien, yo pienso de que el volumen o la sobrecarga de sanguínea, sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo se da en la persistencia de conducto arterioso por ese motivo. Principalmente sabemos de que en la etapa fetal el ventrículo derecho tiene mayor presión que el ventrículo izquierdo, pero cambia totalmente cuando se da el nacimiento y el ventrículo izquierdo gana mayor presión porque disminuye la resistencia pulmonar y por ende aumenta el flujo hacia los pulmones, retorna mayor cantidad de sangre hacia la porción izquierda del corazón y por ende al disminuir la presión y al aumentar en esta porción del corazón mayor volumen, la fuerza de eyección va a aumentar y por ende también la presión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la persistencia de conducto arterioso? Como sabemos, el flujo de la porción izquierda es mayor o superior a la porción derecha que el flujo va a ser o empieza a ser retrógado. ¿Eso qué quiere decir? Desde que como el flujo de sangre que va desde la aorta descendente es mayor que la resistencia de oposición de la circulación, en este caso de la arteria pulmonar que es la que se comunica con la aorta descendente en la etapa, en este caso estamos hablando de un niño, de un neonato, el flujo va a ser retrógado y va a provocar un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Y esto qué va a provocar? De que el ventrículo tenga mayor cantidad de sangre para llevar hacia los pulmones y por ende el retorno sanguíneo hacia la porción izquierda también va a aumentar. Aumenta en este caso de la aurícula al ventrículo y el ventrículo izquierdo va a ganar mayor cantidad de sangre. Este proceso continuo mayor a tres meses, o es decir ya crónico, se va a provocar con forma de mayor cantidad de volumen y por ende mayor fuerza, va a provocar una sobrecarga de volumen y posteriormente una insuficiencia cardíaca congestiva. Porque hay mayor cantidad de volumen pero no la fuerza de inyección ni la cantidad de volumen de inyección. Hay más cantidad de volumen de sangre que se va a quedar acumulada todavía en el ventrículo izquierdo y por ende a pesar de que hay un crecimiento de la musculatura de la porción izquierda del corazón, lo que va a llevar a la cardiomegale, el funcionamiento de la fracción de inyección va a ser menor. El volumen de inyección va a ser menor. Entonces eso explicaría por qué hay sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo en una persistencia en conducto arterioso. Gracias. 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 Gracias.